Me pierdo en tus ojos, en tu mirada de fuego, un rincón perfecto Que me lleva al cielo, no hay mapa, mi brújula, solo tú y yo Perdido en tu mirada, sin rumbo, sin control El cielo se despliega en cada pestañeo Son estrellas que brillan en tu brillo intenso Y en cada parpadeo me pierdo más y más En el rincón celeste que solo tú me das Perdido en tus ojos, en tu mirada Me encuentro en el cielo y no quiero ser encontrado Quiero estar perdido Perdido en el cielo y no quiero ser Quiero estar perdido